Lo primero al plantear una solución tecnológica es analizar el contexto y objetivo esperado para definir el propósito de la solución. En este ejemplo nos plantearemos la opción de hacer la implantación de la política de la salud y la seguridad ocupacional. Se partirá de la premisa de hacer la política simple, haciendo específicos los ejes de trabajo y las rutas de ejecución. Asegurar el vínculo entre la política con la estrategia de la empresa. Asociar a los objetivos a acciones medibles. Asegurar la coherencia de los objetivos con la política. Se sabe que hay que pasar de los objetivos a las acciones. Asimismo, deberá ser coherente con el análisis de la estrategia de la empresa. Balance de la reglamentación. Esto con el fin de prever los cambios que permitan tener una vida útil al sistema, en donde se recupere lo invertido y se permita una estabilidad a la operación. Se deberá materializar en un mapa de riesgos y la documentación de hechos internos y externos. Una forma de operacionalizar la política será determinar los postulados de la misma, diseñar objetivos que se puedan cumplir para dar un resultado y las acciones que se realizarán, las cuales serán susceptibles a la medición. Los administradores deberán tener la habilidad de mostrar el contexto general de la problemática. Se pueden utilizar esquemas que permitan ver cómo interactúan las variables para la operacionalización de la política de la salud y la seguridad ocupacional. En este caso, se hará un balance entre los reglamentos internos y externos para determinar puntos de encuentro y saber cuáles serán los insumos para el diseño de la cartografía de riesgos. Luego de definir el contexto general y los alcances, se deberá parametrizar la aplicación, es decir, responder a la pregunta, ¿cómo operar la política desde la función tecnológica? Una forma de hacerlo es tener una matriz que permita tener mapeados los riesgos para una posterior valoración y determinar las acciones que permitan mitigar, prevenir y eliminar acciones que los genera. Posterior a la parametrización, se hace un análisis de los riesgos, se evalúa y finalmente se hace un plan de acción, contrastando la probabilidad y la gravedad de los hechos. Finalmente, se deberá garantizar que la aplicación emita los documentos requeridos por el sistema, basado en la legislación, además de seguir unos procesos como analizar los riesgos y los objetivos esperados, describir las reglas de trabajo o las acciones específicas, probar, colocar en práctica y ajustar si se requiere, validar los documentos y hacer la difusión de manera oficial, verificar los intervalos requeridos y hacer la actualización. Tal como se hace explícita en la pirámide, se especifican los registros que son la forma de acceder a la información. Finalmente, se menciona el listado de registros que son prioritarios para la salud y la seguridad ocupacional, en particular los informes de accidentes, los informes de inspección, las actas de reunión y las listas de asistencia a las reuniones. También están los permisos de trabajo, estudios de riesgo, exigencias reglamentarias, planes de conformidad y planes de gestión del riesgo. La definición de las funciones, evaluación del desempeño individual, resultados de la supervisión de los riesgos y los parámetros críticos de explotación y documentos para los proveedores, de igual forma, hacen parte de estos registros.